Bueno, hoy nos toca hablar de un tema sumamente importante y bueno que la gente le gusta escuchar. Vamos a explicar las diferentes alternativas que tenemos nosotros para reponernos los dientes con un material llamado titanio, que son los famosos tornillos, esos tornillos que se ponen en el huesito, que se ponen en la boca, que en la parte inferior nosotros vamos a esperar 3 meses después que se implanta y en la parte superior vamos a esperar 7 meses. ¿Qué son los implantes dentales y cómo surgieron los implantes dentales? Los implantes dentales son de un material llamado titanio, es un material que hasta ahora, con todos los estudios que se han hecho, es el más duradero, el que mejor queda, el que mejor se asimila, el cuerpo humano no lo rechaza, la gente a veces habla de rechazo, no es que se rechaza, se pueden perder porque va a depender de cómo estaba el hueso, de qué manera se colocó el implante, de un tema de cuidados, muchas cosas pueden pasar para que un implante se pueda perder, pero no es que se rechaza. El término rechazo no entra dentro de los términos que vamos a utilizar en odontología y en los implantes dentales. Entonces, les cuento rápidamente la historia, hace muchos años un doctor no dentista estaba haciendo un experimento con unos ratones y para poder examinar los ratones, lo que hizo fue colocar dentro del ratón una cámara con cables hechos de titanio, material de titanio. Cuando el doctor fue a retirar todo eso, encontró que no pudo sacarlo porque estaba totalmente adosado, totalmente envuelto, pegadito, pegadito del hueso del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, como descubrió que el titanio se quedaba en los huesos, a partir de ahí empezó a utilizarse también en odontología, pero también en medicina, porque cuando una persona tiene problemas con sus caderas, entonces se le pone un implante de titanio. Cuando una persona tiene problemas en su cabeza, que hay que hacer una cirugía donde hay que operarle, y entonces le quitan esta parte del hueso. No se puede restablecer con huesos de nuevo, en lo que se le pone una tablita, una capita de titanio. Los tornillos que se utilizan para poder unir unos brazos o una pierna o lo que sea, después de que una gente tenga un accidente, es de titanio. Entonces, el titanio en odontología se utiliza para poner raíces sustitutas. O sea, el paciente pierde un diente y se va a poner una raíz, es el tornillo que va a jugar el papel de una raíz, y entonces luego de que se pone ese tornillo, encima se le va a poner la corona, que es lo que usted ve. Por eso que yo insisto siempre, cuando ustedes quieren un implante, el dentista que entiende que usted quiere diente, debe explicarle que usted se va a poner el tornillo y también se va a poner el diente, que es la segunda parte. O sea, para que nosotros especifiquemos, un implante es el tornillo, y luego entonces viene un tornillito pasante, luego viene un perno, como ustedes van a ver en las imágenes, y luego viene la corona, que es lo que se ve, que es lo blanco, que es lo que se ve en la boca. Cuando la gente dice, y cuando usted me pongo un tornillo, doctora, ¿qué va a pasar? Ese tornillo va a quedar dentro, sumergido en el hueso, que de hecho, para que quede correctamente integrado, debemos dejarlo dos milímetros por debajo del hueso. Se pone aquí abajo, se bajan dos milímetros, y se le pone una tapita que se cierra. Luego de los tres meses, la parte de abajo, se hace una segunda cirugía, se destapa, y se le pone una tapita llamada tapita de cicatrización. Cuando pasa el tiempo de los tres meses en la parte de abajo, y de los siete meses en la parte de arriba, entonces, que ya se le pone la tapita de cicatrización, es cuando nosotros dejamos que el tejido, que ya está sano, venimos a tomar la medida para poder hacer la corona, que es lo que realmente usted quiere conseguir cuando se pone un implante. Pero se lo puede poner, porque nosotros gastamos muchísimo dinero en muchísimas cosas, y yo creo que la salud dental es más importante que cualquier otra cosa. No porque sea dentista, sino porque realmente la salud dental es demasiado importante. Recuerden que con los dientes comemos, ingerimos los alimentos, sonreímos, nos sirven para hablar, porque el que no tiene dientes no puede hablar bien, el que no tiene dientes y muelas no puede masticar, por lo tanto no se puede alimentar. El que no tiene los dientes bonitos o los dientes puestos no puede sonreír, y la gente pierde su estima, entonces vamos a levantarnos la estima, y ahora, en este 2021, póngase pila, para que, si le faltan piezas, se ponga sus implantes. Nos vemos en una próxima sección. ¡Gracias! ¡Gracias!